Están aquí en el esquilita Si es que aquí donde han pegado el todo ¡Hala madre! Ve, ve, ve Ve Ahora, grávate, grávate ¿Estás grabando? Todo, papá Nada, mamá, esta no es cojinura, güey No, no es cojinura, es un perra ¡Ojo de perra, papá! ¿Ves? Están acá, están afueras Sí, te ha trabado también Ve, ve ¡Ay, ay, ay! Eso sí Es un perra 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 ¿Te trabaste? ¿Pero en qué? Si estás afuera Ya te calla, güey, no calla Ve, ve ¡Aza! ¡Aza! Está bueno, güey Está trabado Está trabado, güey ¿Ya? Te lo disparas Pero no tiene, no tiene cerca Muchos payajos Si se agarran a llamas El perra Ya que está trabado Ya que está trabado Un Pancho, déjalo trabado ahí O ahora vamos a buscar ese En el animal Ahí está, perfecto Aquí está, aquí está Aquí está Que está, aquí está Le graVE ¡Gravalo! ¡Gravalo! ¡No quieres! ¡Gravalo! No está robado Ya, 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 ya ¡Ah, su madre! ¡Deja que suba, no, deja que suba! No, ¿qué tema? Andale ¡Hay unos patofías! ¡Aquí es el patofía! bien trabado venía y así fue la otra que me jalo ¿sabes por qué perdí la otra? porque donde tardamos se debe haber metido algo donde te traba ahí cortó